Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómalo, 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 tómalo Yo te he ido mal, se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido mal, se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalo, 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 tómal Y no volví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo una bastó pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa no es